¡Gracias! Voy a compartir pantalla para que puedan ver el plan de evaluación. Voy a compartir pantalla para que puedan ver el plan de evaluación. En este caso, como identifique, en los mensajes del MIE, alojado en una obra virtual, donde yo soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante de educación y hoy coordinadora de estudiante de la Universidad Nacional de Granada. Entonces, estoy en algunos momentos presenciales aquí en la UE, en los espacios virtuales, como en estos momentos de uso. Nosotros tenemos primera actividad o una de competencia a desarrollar. Va a estar adicionada a delimitar los elementos metodológicos en la elaboración de la Universidad Nacional de Granada. Que quiero que se presente en esta unidad de competencia, en el tema metodológico que ya ustedes siguieron elaborando en seminario de hoy. Para yo poder hacer el seguimiento en la elaboración de su trabajo de edad. Entonces, es importante que en esta actividad automática número uno presente estos elementos metodológicos que van a guiar la continuidad de tu trabajo de investigación, donde hablo sobre lo que es el enfoque metodológico asumido, el método seleccionado, las técnicas y el proyecto que van a integrar, y la técnica para precisar la información. Entonces, estos son los elementos necesarios para poder, cuando ustedes presentes, la base de los resultados es poderles ver si existe una coherencia metodológica. La actividad automática número dos está enlazada con socializar producto de su clase, la aplicabilidad de la metodología B. Sé que ya estamos conversando con la metodología de aprendizaje a través de los elementos por proyectos, que desde a través de los negocios de la Universidad Nacional de Abaú, les invita a elaborar todo el mismo ejercicio que nos lleve a un proceso a llevar a cabo un entrenamiento. En este caso, lo que nosotros hacemos es una producción intelectual, por lo menos a hacer las partes de ese entrenamiento que posteriormente puedan desarrollarlo en un futuro como profesionales, o como profundización de estudios de la profesional. En este caso, lo vamos a presentar a través de un poste U, que es la evidencia que se le dejó alojada en la obra virtual, y esta le permite tener una presentación de la estructura pública que se ha empleado en nuestra casa de estudios. En la sumativa tres, donde yo elaboro, o la unidad de competencia está relacionada con elaborar el análisis de los resultados. Es decir, que ya para este momento debo haber aplicado los instrumentos de evaluación y hacer un primer acercamiento a presentar esos resultados de investigación. Póntonos con la metodología que es empleada, si es cualitativa o si es cuantitativa. En la siguiente actividad tomática, la número cuatro, es donde deja arroja, y me permite que estos avances de los resultados estén presentados a través de un informe de investigación, ya más cuantos. Como es decir, en la actividad tomática número tres, yo presento un avance de estos resultados, y espero recibir las observaciones de recomendación pertinente para hacerles mejoras. En la actividad tomática cuatro, incorporo esas mejoras, y entrego un informe de investigación final con estos resultados. En este caso, si ya estoy empleando los seminarios de investigación para desarrollar mi trabajo de grado, entonces ya estaría presentando el patítulo cuatro. Eso va a dar algo mejor de final, las consideraciones finales. Entonces, esta es la idea, de que este seminario les permita finalizar con éxito su trabajo de investigación, el próximo primer, ustedes pueden estar ya en primer, porque ya están bastante avanzados. Recordando que tengo pues el acompañamiento de los resultados. Ahora, es importante también reconocer que para el mes de julio, seis y siete de julio, aquí en el recasamiento de la Universidad de la Universidad de la Edad de Aboba, se va a estar desarrollando el Congreso Iberoamericano de estudiar, el tercer Congreso. Entonces, aquí yo también tengo una oportunidad de visualización como investigador. En este Congreso, se va a llevar a cabo el premio de estudiante investigador y a su vez, la presentación de temas de investigación relacionados con la investigación final. Yo les insisto a querer participar en este Congreso, el cual yo puedo hacer en la sesión de análisis respectivo para que sean ponentes en el Congreso y sobre todo, que si este Congreso me da la oportunidad de presentar un trabajo de investigación, no tiene que hacer ningún otro trabajo de investigación. Puedo lanzar el trabajo de investigación que se desarrollan en los terminales con una de las temáticas del Congreso y presentarlo como un buen hecho. Esto es un consólito en competencia de investigación. Recordando que la investigación va a tener una identidad, percibir una idea de investigación hasta socializar los resultados de investigación. Entonces, no era la oportunidad, ya que, por tener lista, la sumativa 3, ya inmediatamente puedan ser participantes en este Congreso, como ponentes en el Congreso. Entonces, esa es la idea. Que se vayan con el CETUS de participar en el Congreso, de participar en el Ministro, en los productos A.B. y en avanzar con este seminario en su trabajo de edad. En este caso, hoy también nos vemos conectados estudiantes. Este grado es como que ahora alojado en el aula virtual por toda esta gente y van a tener la oportunidad de acceder a ellos y hacer cualquier pregunta que ustedes quieran por el Código de U. Entonces, la idea es que queden atentos a cada una de las entidades, sumativas como las entidades que son las que nos dan la oportunidad de acceder a la información. También les voy a estar dejando unos videos didácticos que esto les permite ir entrando a cada una de las producciones de las entidades que van a llevar a cabo o de las entidades de las unidades sistemáticas de la unidad curricular, seminario de investigación e innovación 4. Que pasen un buen día en el día de hoy. pedimos encontrarlos en la nueva visión. Gracias. 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 Gracias.